En un gran paso de reconciliación y ante el alcalde municipal, Fernando David Murgueirio, algunos jóvenes del sector de Panorama, en un gesto de paz, entregaron voluntariamente las armas que estaban en su poder. ¿Qué satisfaciones puede sentir usted en este momento, donde está en una de las comunas que tienen un índice de criminalidad un poco alto? Tenía, tenía un índice de inseguridad alto. Ha ido avanzando positivamente, la seguridad del entorno ha mejorado significativamente. Pero lo de hoy tiene un simbolismo especial, porque ellos en ningún momento no le condicionó a entregar armas. Ellos voluntariamente tomaron la decisión de entregarlas. Pero después de haber vivido casi un año un proceso de, un proyecto productivo en el cual se logró consolidar un ingreso para ellos y demostró, y ellos mismos se dieron cuenta que no tenían necesidad de delinquir para poder ganarse la vida. Y por eso hoy, que ya entendieron eso, prefiero entregar las armas, y eso es un acto simbólico y significativo para todos nosotros. ¿Qué tan difícil ganarse la confianza de ellos, que no es fácil? Es difícil. Lo que uno como es hecho ha sido constante y coherente en lo que hemos prometido. Vía Portachuelo, vía Portachuelo va. Proceso de legalización urbanística, ya lo hicimos. Titulación de predios, que ya el próximo, dentro de ocho días los entregamos. Entregamos el proceso, el multipropósito de Comuna Unión, es decir, es mantener la coherencia y la seriedad en el compromiso. Nosotros nos comprometimos en algo y hemos avanzado y ellos también han ido avanzando. Es decir, la confianza la hemos ido ganando paso a paso en la medida que hemos ido cumpliendo. En ese cara a cara que usted pudo tener con ellos, de verse frente a frente, ¿qué sensaciones puede haber sentido el señor alcalde? Hombres con todo el futuro, unos pelados que tienen todo el futuro, que puedan ser lo que quieran en la vida. Que hoy tomaron la mejor decisión, salirse de la delincuencia, de no querer seguir delinquiendo, de no tener armas ilegales, para empezar a construir un nuevo futuro, no nueva vida, con nuevos sueños. Eso es significativo y muy importante para todos nosotros. Alcalde, un mensaje para los otros barrios, para que también abran esa puerta y que saben que usted va a ser receptivo a todas esas propuestas que ellos lleven para un desarme, ojalá total, de la comunidad de Jumbo. Que las puertas están abiertas, que hemos demostrado con seriedad y con coherencia. Estamos dispuestos a construir un Jumbo mejor para todos y para todas. Y que todo el que tenga la voluntad de hacerlo, lo queremos hacer. Qué bueno sería que aquí se acabaran las líneas imaginarias. Que la gente pueda moverse sin odios unos con otros. Que podamos tener competencias, pero competencias sanas, deportivas, culturales. Pero no más guerra, no más drogas, no más violencia. Esa es la invitación. Hoy también vivo a unos niños vacunando a los ciudadanos con respecto al maltrato infantil. ¿Qué piensa usted al respecto? Lograr la paz en Colombia se logra con la práctica de la no violencia. No es solamente si la guerrilla entrega las armas, si algunas bandas entregan las armas. Es la práctica diaria de todos nosotros a la no violencia. El papá que no golpea ni maltrata a su hijo. El compañerito de colegio que no se agreden entre ellos. Las parejas entre padres que no se agreden. Es decir, es una cultura de no violencia. El poderse comunicar sin violentar al otro. Sin ofender al otro, sin burlarse al otro. Es construir toda una estrategia de transformación. De una cultura donde se aplique la no violencia. Y ya por último, alcalde. Todos en estos procesos estamos viendo mucha juventud involucrados. ¿Qué le dice usted eso al respecto? Quiero decirles que tienen todo el camino por delante. Y que el municipio simplemente y nosotros como ente territorial somos un trampolín. Que estamos esperando que ellos salten en nosotros para impulsarlos. Y que hoy les estamos brindando muchas condiciones para ir mejorando. No es cambiar de un día para otro. Pero con voluntad y persistencia podemos conseguir buenos resultados. Buenas tardes. El día de hoy estamos acá en el sector de Panorama de la Comuna 1. En el Día Mundial por la Paz. Estamos trabajando como Ministerio Público en pro. Y garantizando los derechos fundamentales a todos los ciudadanos. Es un trabajo de toda la comunidad y el asocio del sector privado que también ha apoyado el arquidosis de Cali. Estamos trabajando por recuperar el tejido social por esos principios y valores que se han ido perdiendo en los hogares. En el terruño de cada uno de estos hogares. Y como lo dijeron los jóvenes que hoy entregaron las armas. Esto tiene que replicar en todo Jumbo. En todas las laderas. Tienen que dejar las armas. Porque estamos construyendo y un cambio de paz duradera. Y por el bienestar de toda la comunidad yumbeña. Los niños de Jumbo hicieron una jornada pedagógica en contra del maltrato infantil. Vacunando simbólicamente a los adultos. ¿A quién está vacunando? ¿A quién está vacunando? ¿A quién? ¿A quién? A ver. Diga, ¿a quién está vacunando? ¿La vacuna es para qué? Yo no soy una doctora, sino cantante, sino que me implacé. Ah, ¿y usted contra qué está vacunando? ¿Contra qué está vacunando? Contra el maltrato. Contra el maltrato. ¿Y ya? Pero que no me va a doler. ¿Esa vacuna es para qué? Para el maltrato infantil. ¿Maltrato infantil? ¿Qué es maltrato infantil? Lo maltrato infantil. No, maltrato infantil. No, maltrato. Entonces dígale por esta cámara al público que a los niños no hay que maltratarlos. Dígale. Que a los niños no hay que maltratarlos. No hay que maltratarlos. Para no le pegar a los niños. Niña, ¿cuánta gente vacunó usted hoy? ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿Cuánta gente vacunó hoy? Como 20 personas. ¿Qué es el maltrato infantil? Pues el maltrato a los niños. ¿Y hay mucho maltrato infantil en Colombia? Sí, en todo el mundo. ¿Y en Jumbo? No hay ley. ¿Qué ley le gustaría a usted que viera contra el maltrato infantil? Pues que a los violadores, a los papás que maltratan a los hijos, desde en cárcel y cadena perpetua, porque están dañando la integridad del niño. Y no es justo, lo vuelven reprimido. Un niño con problemas, un niño que no sabe hablar. He escuchado casos. Y no solo el maltrato es decirle grosorías al niño, pegarle, sino también abandonarlo, no dedicarle tiempo. Porque se infiere mucho en la actitud y el comportamiento del niño. O sea, ¿ser indiferente al maltrato infantil? Sí. Para ella. Ah, bueno. Entonces invite usted a los padres para que cuiden a sus hijos y no los maltraten. Pues yo invito a todos los papás para que cuiden a sus hijos, no los dejen todos y los eduquen con mucho amor para que así ellos mismos sean con las demás personas y también con sus hijos y los hijos de los hijos.